Ojo para cuando llegue a ti Para cuando llegue a ti La madre La madre que cálculo La madre que Pero esto que es Que cálculo Que cálculo es ese Que cálculo es ese Chicas, chicas, chicas Hoy se viene algo realmente jugoso Si, hoy se viene un análisis De esos que a mi me dejan el culete He hecho pepsicola pero de la buena Hoy se viene el speedrun Récord mundial del Ice of P En categoría glitchless O lo que es lo mismo, sin ningún tipo de glitch Sin ningún tipo de trampa Y encima como premio, como guinda del pastel Sin utilizar invocaciones Para derrotar a los jefes ¿Qué os parece la idea? Vamos a darle cañita Por cierto, este speedrun viene de parte de Blanche Tendréis su canal aquí en la descripción del vídeo Para que os paséis y le deis todo el amor que tengáis En vuestro corazón, que seguramente es muchísimo Y más en estas fechas Y ya dicho esto, ahora sí que sí Al lío Vamos a ver qué tal lo hace Como sabéis, este tipo de análisis me encanta La categoría glitchless es mi favorita Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo comento Tengo subido el récord mundial en speedrun De la Ice of P Pero con glitches Es decir, haciendo trucos, trampas Para sacar al personaje fuera del mapa Y recorrer todas esas zonas En las que te saltabas prácticamente La mitad de los mapas Y la mitad de los combates contra los jefes Que molaba también Pero no es lo mismo que esto Que esto sí que mola de verdad Y en aquel speedrun también se utilizaban invocaciones Para derrotar a los jefes Por lo que dichos combates quedaban muy meh Mientras que aquí no Aquí va a ser combate en uno contra uno Totalmente legal Estoy de verdad, joder Como digo, el culete ha hecho mi psicola Empezamos el... El inicio de la aventura es aquí Empezamos pegando puñetazos Para avanzar unos cuantos metros Y ya sabéis que ahí ganamos unos cuantos segundos Aquí cada segundo cuenta Como veis el tiempo del speedrun Es bastante, bastante escueto Bastante escaso Pero ya sabéis que esto Uy, se quita también todos los ítems de defensa Ya sabéis que esto se puede ir Cuando vaya pasando el tiempo Se irá mejorando el tiempo también Del propio speedrun De aquí a unos meses O de aquí a un año Seguramente como siempre suelo hacer Subiré el nuevo récord de la Ice of P Cuando llegue el momento Pero por ahora yo creo que esto de un sub 2 horas ¡Vale! Se coge la espada del destino Una gran espada, el espadón Vale, vale, vale Interesante Menos de 2 horas para pasarse todo el juego Yo creo que es un tiempazo de la leche Pero un tiempazo Vamos a ver ahora como lo hace Pasando de todo obviamente No mata a nadie Esta espada es muy, muy buena A ver si abusa también del golpe fuerte He estado viendo que muchos... He ido viendo algunas cuantas no hits E intentos de no hits Y el tema de speedrun de otra gente Que no era récord mundial Pero también era en speedrun Y veo que al final Abusan bastante de... Del golpe fuerte de las armas de la Ice of P Para romper la postura rápido Es curiosísimo En cuanto a tema Ya os lo comento De no hits Si que subiré una en nada En muy poquito tiempo ¿Vale? He estado viendo algunas así Que han subido dos o tres Me han interesado mucho He visto que están super guays Si queréis que suba una en concreto Me lo decís aquí en comentarios ¿Vale? Quiero que suba la no hits De este personaje en concreto Y yo la subo sin problema Porque casi todas están chulísimas También lo comento Pero bueno A ver Por ahora primera zona Simplemente pasar de ella Sin problema Rápido y sencillo Aquí justo debajo mía Tenéis como sabéis El tema de... De la ruta que va a seguir Golpe con... Uy con el brazo Golpe con el brazo Dios santo los damajes Dios santo los damajes Ya está Pum pum Se acabó Y justo... Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo que se le está juntando Llave cogida Y pa... Vámonos Madre mía Llave cogida ahí Al límite Con todo lo que tenía detrás Toda la tropa detrás Y fíjate que se le está acumulando ¿Eh? El brazo es Dios Mientras se abre la puerta Quita uno de en medio Muy bien hecho Irá supongo que a... ¿A qué irá? ¿A motricidad? No tengo ni idea A ver a lo que va también Es increíble el damage El daño que hace el brazo De inicio ¿Eh? Es increíble Hay que utilizarlo Sí o sí Bueno Vamos a por el primer jefe Vamos a cambiar al primer jefe Ya sabéis que el primer jefe De verdad No es muy difícil Pero aquí con el tema de speedrun Todo cambia Todo cambia Con el tema de speedrun Ya sabéis que La estrategia cambia La forma de matarlo cambia El posicionamiento cambia Las armas cambian No sé Si con el tema de empuñadura También irá cambiando algo ¿Eh? O utilizará las armas de base ¿Qué arma utilizará? ¿Qué arma llevara? Porque Esto sí que es algo Que va a cambiar muchísimo En la categoría con glitches Utilizaba una empuñadura De arma concreta Para utilizar Un ataque concreto Para que pudiese sacarse Del mapa Saltar del mapa Y ir por fuera Pero aquí no Aquí va a tener Que utilizar un arma Para matar a los jefes No para saltarse las zonas Así que es curiosísimo Esto va a ser totalmente diferente Bueno Pasando de todo Cogiendo Vale La termita Los objetos arrojadizos Son increíblemente Chetos Opes En este juego Por lo menos por ahora Puede que con un futuro parche Lo bajen Pero por ahora es increíblemente poderoso Todo ese objeto que lances Hermita La célula de energía De rayo Todo eso Pero bueno Ten en cuenta una cosa Voy a ir explicando cositas de aquí Pero teniendo en cuenta A toda aquella gente Que no Vale Vale Vende Y compra Vale 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 Mira lo que ha comprado El sable de marioneta También lo ha comprado Célula de energía Para lanzar Y a tomar por saco Aquí se coge este arma Vale Va a cambiar de arma Justo aquí Interesante Lo que comentaba Voy a explicar todo lo que vaya viendo Para toda aquella gente Que bueno No haya jugado todavía A la S.O.P.I. O sea la primera vez que juega Y no entienda muy bien De que va el tema Vale Voy a ir comentándolo eso Porque mucha gente me dirá Oye Acre Ya sabemos Que le puedes cambiar La empuñadura A las armas No hace falta que expliques Que pasa cuando le cambia la empuñadura Pero hay mucha gente Que ve solamente este speedrun Y no ha jugado el juego Como veis se utiliza Ahí está la piedra de la molar De rayo Interesante Mira como está Le está pegando ataques Fuertes pero sin cargarlos del todo Mira 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 Y se hace Ahí ahora Eso es un ataque fuerte Para romper la postura Pum Le hace otro ataque fuerte Para maximizar el daño Y ahora Bum Y ahí lo llevas Le cae justo Bum Mano Mano Y mano ¿Qué? 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 Ni lo ha tocado Ni lo ha tocado La bici se ha hecho un no hit En toda regla La madre que lo parió La madre que lo parió Con este arma Y la piedra de la molar de rayo 10 de 10 La piedra de la molar Para el que no lo sepa Es básicamente un imbuido Imbuyes tu arma En fuego En corrosión En rayo en este caso Por ejemplo Y ya está Llegamos a brotear el craft Muy bien Y a ver lo que pasa aquí A ver si se sube nivel ya O continúa Ahora va a por el burro Vale Vale Se coloca todo Termita La célula de energía Yo lo llamo célula de energía Ya sabéis Al arrojadizo que lanzas Y es de rayo Si se llama de otra forma Me lo comentáis Pero que tampoco pasa Ya sabéis Sabéis a lo que me refiero La termita va a venir muy bien A ver el siguiente jefe Es bastante resistente al rayo Entonces No sé si la termita Va a ser la clave aquí Estas cinemáticas No se pueden saltar Es partida new game Obviamente Es decir new game 0 New game Recién empezado Nada de new game más 1 Ni más 2 Una cosa que me gusta mucho Aparte Acabo de ver Aquí abajo Tenéis el gamepad Para que sepáis A que le está dando En cada momento Esto me mola mucho Que pongas eso ahí Me mola muchísimo Vale Eugene ¿Qué quieres de Eugene? Coge el gancho Vale Pero ya está Solamente eso Ahí está Está diciendo que con glitches Lo hacen 43 minutos Con glitches Fíjate tú Claro te saltas todo Es que cae la leche Directamente fuera Le va a servir el gancho Para algo en concreto Muy bien Utiliza la llave Y ya Se mete En el centro de craft Le va a servir entonces El gancho para algo Supongo que para las marionetas De arriba No tengo ni idea aquí Ahora mismo como lo hará Pero bueno Solamente dos armas por ahora El sable es buenísimo Yo lo he llevado Es muy bueno El espadón También es muy bueno La verdad es que a mí me gusta mucho El espadón Pensaba que me iba a gustar menos De lo que es muy útil Es muy muy útil Así que Acre ¿Qué arma coger de inicio? La que queráis Porque las tres están buenas Están perfectas Las tres Molan muchísimo Son muy útiles Utiliza el stargazer Pasando el stargazer No quiere saber nada Del stargazer siquiera Va derechito aquí Muy bien Ahí está Cogemos Vale Células arrojadizas Se llaman Células de energía Células arrojadizas Así se llaman Vale Ahí está O sea que del vendedor Lo único que ha comprado Ha vendido el ergo que tenía El cristal de ergo Lo ha vendido Para ganar más ergo Obviamente a él Y ha comprado Células de energía Y la piedra era molar Que le hacía falta Obviamente Y ya está Y con eso GG Y al lío Esto me interesa mucho Me interesa mucho Saber muy bien El camino que va a coger Porque es el más rápido Obviamente Para cuando yo tenga Que pasarme ahora La tercera vuelta Seguramente Para conseguir el platino Del juego Para que no lo sepa Me estoy sacando el platino A la ESOPI en directo En Twitch Tendré también mi canal De Twitch aquí en la descripción Y creo que me voy a tener Que hacer una tercera vuelta Seguramente Y esto me va a servir Para saber por dónde ir exactamente Y saltarme Lo que no sea obligatorio Básicamente ir al Al punto clave Así que Deseando estoy Que saquen el DLC ya Para ver qué novedades Se trae Si trae jefes Potentes Potentes Porque la ESOPI Tiene muchísimo 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 potencial Para pegar Traer un DLC Que pegue muchísimo Subidón de dificultad Tipo a los Souls Más o menos Pero mucho más allá Incluso Que metan jefes Que sean una auténtica locura Porque como el juego Es tan rápido Que mola muchísimo Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Por ahora Simplemente se trata de pasar Este también lo Sí, vale Perfecto Activa el Stargazer No, va directamente Al elevador Al Vale El que vende Muy bien Células El más Bueno Bueno, bueno, bueno El más eléctrico Vale Ha ido de aquí Para allá directamente Es muy bueno Este arma Es buenísima Este arma Sobre todo porque Se puede autoimbuir Por así decirlo En electricidad Hace bastante Bastante daño A la postura Ahí la mariposita Para mí ir mejorando Las armas Claro que sí Claro que sí Pega bastante Mete bastante A la postura Es bastante rápida O sea, es un arma Que para iniciarse Está muy, muy, muy bien ¿Vas a matarlo? ¿En serio? ¿En serio? Mira eso Mira eso Ataque fuerte Perfecto 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 Ataque fuerte ¡Bum! Dios santo El nivel Otro ahí Para maximizar El daño Siempre Que estuneéis Algún enemigo Consigue la porra Por cierto La porra Que es bastante buena La porra de policía Yo no la utilizo mucho Pero la poco Que lo he utilizado Me ha gustado Muy poquito Lo he utilizado En un segundo personaje Que tengo Una segunda partida Que tengo Le he utilizado Muy poquito Y me ha gustado No es cosa mala Pero habéis visto Lo que pasa Cuando le hace El aturdimiento Para El tema de De hacerle el crítico Siempre pega Un golpe extra Le da tiempo Te da tiempo A pegarle un golpe extra Vale El mono Perdón El burro Se pone la espalda Ahí está Perfecto Se pone la espalda A la izquierda A la izquierda Perfecto Le mete Lo mete contra el Lo mete en serio Ostras Que guapo Metiéndolo ahí Contra el carruaje Pum 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 Ya tiene media vida Fuera Golpe fuerte Ahí está Que lo va a hacer En ojit también La madre que me parió ¿Veis el imbuido Que tiene? Es que es buenísimo Ahí está Pum 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 Maravilloso Lo ha metido Con backstab Casi continuo Y ha empezado Haciendo backstab Quedándose a su izquierda Quedándose a su izquierda Eso es importante Tenerlo en cuenta Normalmente yo me pongo Detrás Y por eso siempre falla El que enganche al backstab Pero quedándose a la izquierda Va perfecto Dios que guosa Más guapa Vale Abrimos puerta Se va metiendo Oh Se ha puesto la porra Ya directamente Va a porrear Al último jefe Bueno Siempre digo El último jefe de la demo Ya me entendéis quién es Se pone la porra Aquí cambia todo Cambia con la porra Vale, vale, vale A ver que estoy curiosísimo Ahora a ver lo que va a hacer Esto no tiene nada que ver Con lo que vimos En el speedrun de con glitches No tiene nada que ver Ya digo No va a utilizar invocaciones Va a ir a pelo Como tiene que Tiene que hacerlo el 1-1 O sea, va 1 contra 1 Vale Cuidadito Coges, vale El amuleto de destrucción De marionetas Hace más daño A marionetas Obviamente O sea, no sé Su nombre se explica Muy bien Se lo equipará Ahora mismo Se lo equipará Ahora mismo Llegamos al último jefe De la demo Como siempre lo llamo Yo lo llamo siempre así El último jefe de la demo A ver que tal Este bicho es potente Es muy potente Y más si estás en 1 contra 1 Vale Se equipa el amuleto Vale Vale Perfecto Ataque fuerte Eh, pero no Ahí está Uy, está utilizando La habilidad de la porra Vale, perfecto Y otra vez Porque No le quita mucho Lo que sí es que Le está pegando en la cabeza No será que porque En la cabeza Tiene más daño No más daño Más daño Sino más Ahí está Más capacidad de aturdimiento Golpe fuerte Y critiquing ¿Será por eso que utiliza la porra? Porque siempre le está dando En la cabeza Como veis Bum ¿Puede ser? Bum ¿Veis? Siempre está haciendo El mismo ataque Y es por eso ¡Qué buena esquivada He hecho Del ataque de rayo! Perfecto Para que no le haga el grab Otro ataque Pum Pum Siempre dando pasito atrás Y ahora Pum Perfecto Se pone en el lateral Y Siguiente ataque Muy bien No tiene demasiado daño Realmente con esta porra Ahora mismo Pero ya veis Es que lo está tuneando Súper fácil Claro, esta es la idea Otro ataque fuerte Y ahora Critiquing Con el mazo eléctrico ¿Podría hacerle algo más? ¿O no? Yo creo que no O sea, cuando lo tiene este Joder Una, dos Ahí le mete un golpe entre medias Muy bien hecho Muy bien optimizado Ese golpe entre medias Antes de Cuidado Antes de que caiga Y viene perfecto Por eso se ha cogido el mazo Porque esos golpes Los mete súper rápido Súper rápido el mazo Uy Casi te lo haces Ahí está Y ahora el tercero Ahí está Ahí no lo tenía tan claro Pero Perfecto Muy bien Y ahí Vale, métele crítico Ah, no No hace falta crítico Para no perder tanto tiempo No lo hace el crítico Y ya activa la Stargazer Nada más Termina el combate Chaval Qué rápido, tío Ahí está El cuarzo Su núcleo Más ergo Vale Y directamente Al hotel Directamente Vale Perfecto Los Los TP's Cuando lo hace Para el tiempo Está bien Se suele hacer Vale En los tiempos de carga Se suele hacer ¿Vas a subir motricidad? Vas a subir motricidad Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto El Fulminis Muy bien No sé si lo utilizará Ahí está No lo veo No creo que lo utilice ¿No? Vale Vas a mejorar ¿Qué vas a mejorar? El mazo eléctrico El mazo eléctrico Y ahora ¿Qué quieres por Endina? ¿Qué quieres comprarle? Vale Vale Va a utilizar mucho La fábula de las armas La fábula Para que no lo sepa Son como las cenizas de combate En la saga Souls ¿Vale? El combate El arte de combate La habilidad especial De cada arma Para que ¿Qué pasa colega? Ya podemos activar El núcleo P Y ahora que vamos a subir Vale A ayudar A añadir más ranuras De fábula Ya tiene cuatro De tres a cuatro Va a abusar un poquito ¿No? Del arte de fábula Perfecto Perfecto Venga Al lío Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Va a estar muy interesante Esto tío Va a estar muy interesante El abuso de células de fábula Vale Aquí con la Con el mazo Seguramente va a estar Continuamente imbuyéndose En rayos Continuamente ¿No? Mejorando el tema del rayo Pero a ver Sigue con la porra Por cierto Con la porra de policía Que es la que no ha mejorado Muy bien Un arma que fíjate Yo que he llevado dos días Solamente Y dije A ver Me gusta más otro tipo de armas Pero mira que Es bastante interesante Por lo que he estado viendo Esos ataques así Son bastante interesantes Ya se equipa la porra Muy bien Haciéndolo perfecto Con el tiempo Muy bien Coge más células rojadizas Más células De rayo Va a haber algún jefe Que lo va a fusilar A esta célula de rayo Algún jefe Lo va a fusilar Pero de una Os lo digo ya Que buena Muy bien Pasando de todo Y ya está Se mete en la fábrica De una Se mete en la fábrica De una Ahí está A ver Fábrica de Benigni Aquí el jefe A mí Este jefe Tengo Es una doble cara Para mí Por un lado A veces me resulta Súper fácil Lo mato a la primera Súper fácil Y por otro lado A veces se me pone Tontorron Y me destroza Con el fuego Es que es mortal Bien Bajando fácil Vale A ver por dónde va a ir Espera un momento El camino Que hace Vale Vale Todo recto Normal De forma normal Por ahora va bien Ha pasado totalmente El gigantón Aquí va Se cae Se cae directamente No No se cae Vale Para mejorar un poquito Más su arma Y ya estamos aquí Vale Vale La típica Ya sabes El típico camino De recolección De mejora De piedra de mejora Aquí cae el señorito De los escudos Pero lo va a matar Lo va a matar ya Lo va a matar ya No lo va a matar Sí, 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 sí No, 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 no Ahí lo deja Vale, vale Pasa de él Pasa de él Vale Bueno Ok Aceptable Mejor Mejor Ahora Pues para adelante Mata 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 Ahí está Muy bien La fábrica de Benigni Es un sitio Más termita Es un sitio Solamente está recogiendo Tanto los Los ergos Como Los arrojadizos La fábrica de Benigni Es bastante simplona Pero tiene dos partes Muy, muy hardcore Que una vez ya Es esta Porque ahora tiene que estar Esperando la piedra A ver cómo lo hace Va de una Va de una Va de una Vale Hasta luego Perfecto Porque si vas muy lento Se te acumulan Las marionetas aquí Para pegarte Ay, Dios mío Y si vas muy rápido Te tira Viene la piedra por ti Entonces es complicadillo Ahí está Muy bien Vale, vale, vale Vale Hostia, es cuando llegan los conejos Es que a mí los conejos Me cuestan tela Quiero ver lo que pasa Cuando llegue allí Vale, vale, vale Seguimos Simplemente el camino recto Sin problema No baja siquiera El de este Lo deja Lo deja todo O sea, va de una Va a avanzar de una Ya estamos aquí A venir ni qué A venir ni lo pasas de él, ¿no? Va por el jefe Aquí, vale Va por el jefe de una Deja venir ni todo Va por el jefe Ya está Ya está A por el jefe De una De una Ya está aquí Ya se han pasado las fábricas Vale Se ha saltado todo Ya directamente Perfecto O sea El problema es que esto No va a mejorar tanto al personaje No va a ganar tanto algo Va a ir subiendo de nivel En función de Los jefes que vaya matando Vale A ver cómo lo hace A ver cómo lo hace Este tipo Joder, ya digo Como se te ponga tontorrón El ataque que entra El ataque que hace para entrar en segunda fase Es mortal Vale En rayo O sea, para quitar más Perfecto Ataque fuerte Espera Y ataque fuerte Lo que quiere es aturdirlo ¿Verdad? Ostras Que buen ataque Ese justo como lo controla Que justo le iba a pegar Y le ha hecho el ataque fuerte Para aturdirlo un poco Vale Ahí está Ataque Dios Por eso Por eso Por eso Por eso lo de la La célula de Uh De fábula extra Para hacerle el segundo ataque Ahí está Ataque fuerte Y ahora Critiquín Ya está Sigue metiéndose Fábula Le vuelve a hacer El ataque Oh Dios mío Oh Dios mío Que no ha durado nada Lo explico Para la gente que no lo sepa Lo explico Cada arma tiene Dos habilidades Por así decirlo ¿Vale? Y utilizan Fragmentos de fábula Como veis tiene cuatro Justo debajo de la barra de estamina Tiene Ese arma Tiene dos Dos fábulas Dos ataques de fábula Uno Que se imbuye más en rayos Es decir Que como que Gana daño de rayos extra Y otro Que hace un ataque Que habéis visto Como que hace un pequeño salto Pi y pega Hace un ataque así en salto Y pum Y pega Y ese consume tres ¿Vale? El de imbuir se consume dos Y el otro consume tres Entonces ya sabes Por eso Ha estado Primero se imbuye Y luego le mete el otro Y hace un damaje de la leche Aparte cuando se imbuye en rayos Le causa el estado electrificado Más rápido al Al enemigo Por lo que Es maravilloso Dios santo Dios santo Dios santo Madre mía El ataque en salto por cierto Lo da la La empuñadura Por si os gusta Y queréis ponerse un otro arma Lo da la empuñadura O sea le ponéis la empuñadura De este arma A otra cualquiera A otra cabeza de arma De cualquiera Y ganáis ese ataque Que es bastante bueno Tiene bastante rango Y quita bastante Amigo Para eso querías este brazo No solamente para eso Toma Oye ¿Qué me está limpiando aquí ¿Qué me está limpiando aquí? ¿Qué me está limpiando aquí con eso? Vale Vale Perfecto Muy bien ¿Aquí que cogía? No me digas No me digas Que vas a utilizar esto ¿Sabéis por qué no me acordaba? Porque yo este arma Lo siento en el alma No me gusta nada No es que la odie Pero no me gusta nada La llave inglesa Es potente Es muy potente Pero No me gusta Tengo recuerdos de Vietnam Cuando combatí contra el El de las marionetas Y usé ese arma Tengo recuerdos de Vietnam Vamos a ver Como lo Lo plantea con este arma Porque si la ha cogido Es porque la va a utilizar En algún momento Vale Otra 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 Vale Cuida ¡Ostras! ¡Ostras! Eso se llama optimización De los recursos Que te da el entorno ¡Joder! Con el bracito Y todo Uno pensando Que no iba a utilizar El brazo El gancho No lo iba a utilizar Y mira Mira Que cosa más guapa Por favor Es que es la leche Tío O sea Soy el único Que lo está pasando pipa Ahora A ver Llegamos a la zona De Resident Evil 4 Como yo la llamo ¿No? Que es A mi me flipa Me encanta El poblado este La pequeña aldea ¡Ostras! Y esta Esta tiene que matarla Porque no tiene el gesto ¿No? ¡Claro! ¡Ostras! Tiene que matar Verás tú A ver cómo la mata A ver cómo la mata Y no se le complica A ver Vale La tira para allá Muy bien Perfecto Backstab Muy bien Un buen backstab Ahí está Y Ahí está Golpecito de regalo Para ti Para tu body Muy bien Vale Otro backstab Bueno Bien 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 Vamos volando Vamos volando Muy bien Ya Ahí se imbuye el arma No es un imbuido Pero Otro ¡Ojo! ¡Ojo! Se está triggereando Ese ataque siempre Para provocar el backstab Mira, mira, mira Se lo está triggereando Se lo está activando Continuamente Se queda en media distancia Para que haga esto Y él corriendo Backstab, backstab, backstab Y luego de regalo ¡Pum! Célula arrojadiza Y muertiña ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Activándole continuamente Ese ataque Para él Provocándole siempre También el backstab O sea, es que Es Una cosa va con otra Es maravilloso La cosa es que Estas cosas Parecen muy fáciles Las cosas que estas cosas Fíjate lo que te estoy diciendo Parecen muy fáciles de hacer Cuando tú lo ves así Dices, bueno Simplemente es un backstab Te quedas a media distancia Haces que haga el ataque ese Y luego tú el backstab No va así la cosa No va así Luego es muy complicado de hacer Muy, muy complicado Y bueno, ahora tenemos La pantalla de carga Encubierta Lo bueno de esto Es que puede Como speedrunner Puede relajarse Puede pensar La siguiente estrategia Que va a seguir Ya sabéis El caminito a continuar Y a ver qué tal Le está yendo de lujo Tío Con el de la leche El arma esta Pero me gusta mucho Y no sé yo Qué va a pasar ahora aquí Con la llave inglesa O sea, es un arma Que yo qué sé Por eso está subiendo Motricidad por eso Dice que es más lenta Pero esta, fíjate Es que esta Quieres que no Escala bastante bien Pero no sé Con la llave inglesa Al mismo También puede Ten en cuenta Que aquí puede Coger armas Ha ido destruyendo Las otras armas Simplemente se deja La llave inglesa Y la porra La porra eléctrica Ten en cuenta Que aquí también Puede utilizar El propio La propia empuñadura Para lanzarla Por ejemplo La porra eléctrica Y cambiar su sed de ataque No sé yo Si lo hará En cualquier momento Pero Aquí está Perfecto Venga ya Que llegamos Esta es la típica Ya digo Pantalla encubierta Que tarda Que tarda La más grande Ahí estás Ala Al lío Poblacho Vamos a ver Cómo lo hace Ya empezamos Ahora con las carcasas ¿Vale? Es decir En este punto ya Cambian Se quitan Se quitan las marionetas De en medio Y entran las carcasas Aquí ya el rayo No es tan bueno Pero no sé Si cambiara de arma Ahí está Uy Poblacho Es que es clavado Tío Es clavado Yo creo que Se han inspirado ¿No? Se han inspirado Totalmente Se han inspirado Totalmente No es normal Que sea tan Tan parecido Todo Es que Vamos Pero vale Bueno Va sin armas No sé si P Esto me lo tendré Que confirmar Cuando no lleva armas Cuando no porta armas Va más rápido Corre más rápido Uy Uy Casi Digo Llega a hacerlo Y salto de la silla Eh Puede que vaya más rápido O la regeneración De esta mina Sea más rápida Porque Siempre va ¿Veis? Siempre va con el arma quitada Yo creo que se va más rápido Corre más rápido Creo O la animación Parece que va más rápido Pero no estaría seguro Ahí está La piedra de molar de fuego El imbuyde en fuego Vamos a llamarlo así Ahí está Perfecto Entrando Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a ver lo que pasa aquí Aquí entiendo que va a pasar de todo Fijaos que diseño tiene este juego Cuando me decís Soy Acre Pero porque no le das tanta bola A Lord of Fallen Y si a Lies of P Por esto Por esta maravilla Por esta maravilla Que Lord of Fallen Tranquilos que traeré también Speedrun Tranquilos que lo traeré Seguro Es un juego que me ha gustado ¿Vale? Pero Me ha gustado más Lies of P Las cosas como son No voy a ser un falso Me ha gustado mucho más La Lies of P Punto Lord of Fallen Está muy guay Tiene algunas cosas que falla Pero en general Ha estado muy guay Pero la Lies of P Me ha gustado infinitamente más Por la historia Por la ambientación Por lo que estáis viendo aquí ¿Vale? Lo va a freír Lo va a freír ¿Verdad? Estoy viendo que lo va a freír A ítems arrojadizos Al Al Pontífice Sullivan Vamos a llamarlo así Al arzobispo Lo va a reventar Activa la Stargate Se va al hotel ¿Veis? Le ha cambiado la empuñadura Le ha puesto la empuñadura De la porra de Poli Se la ha puesto A la llave inglesa Vale Vale, 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 vale Perfecto A ver qué tal La llave inglesa es lentísima Pero ahora al cambiarle la empuñadura Pues ya gana velocidad Pero pierde rango Eso es lo malo Vamos a ver Cómo lo planta ahora Aquí Cómo lo plantea todo esto El muchachote Pero bueno Esta zona por cierto Es un muy coñazo Para mí es la peor La segunda peor zona del juego Esta que viene ahora Esto Esto de aquí La de las plataformitas Para arriba Las vigas de madera Y todo eso Es la peor De verdad La primera sería La sala de exposición Como lo sabéis Bueno, la sala de exposición No la sala Ahora, ahora, ya os lo digo Cuando lleguemos al punto Os lo digo Cuál es la peor zona para mí Que me sigan directo Ya lo sabrá Más que de sobra Pero para todos los nuevos Que lo sepáis también Aquí, perfecto Pasa de una El tío Muy bien Muy bien Ahora viene la parte difícil Cuando tienes Lo que vienen a ser Los engranajes A ver lo que pasa Muy bien Están en descomposición Uy, te han dejado tiritando Vale, vale, vale Fácil Saltiño Vale Con el salto Muy bien Y ahora viene la parte crítica Parte crítica Parte crítica Espera Pon Vale, pasa ahora Cuidado Y vale Madre mía De una De una ¿Cómo controla la vida que tiene? ¿Cómo controla Que una caída de San Mal Le echa Y a tomar por saco? La bola esta A mí siempre me da Por la izquierda Por la izquierda Y por la izquierda Vale Madre mía Vale ¡Qué guapo está esto, tío! A ver A ver, a ver, a ver Muy bien Pasando del jefe Del mini jefe Perdón Por si no lo sabéis A día de hoy Ya veremos con los parches Que vengan a continuar A día de hoy La SOSP Sigue siendo un juego Bastante sencillo La sección entre jefes Bastante sencillo Salvo por el mini jefe de turno Que te hace la vida imposible Ahí se mete la Fíjate El poquito Poquito Rango que tiene ahora mismo Ahí está Se la activa Se la mejora La embulle en fuego Y... ¡Y ataque fuerte! Cargadísimo ¡A tope! ¡Media vida, chaval! ¡Media vida! ¡Ja, ja! Aquí te tiras un buen rato Si no te mata Te funde todas las curas Ahí está La caja de Krat Para que... Para que Bolendina Creo que nos venda algo más interesante Creo que era para mejoras del arma Creo que lo quiere por las mejoras No sé si será por algo más Pero habéis visto con la llave inglesa La madre de Cordero O sea, ha hecho el ataque cargado Pero al máximo ¡Pum! 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 ¡Dios! La ha cargado en las tres... Las tres... Los tres tiers que tiene para carga ¡Dios santo! El bicharraco de daño Que tiene es... Los damajes ¿Vale? Llegamos a la parte baja Estamos al lado ya del jefe Más termita Ya digo, lo va a freír Lo va a freír seguro Eh... ¿Vas a mejorar arma? O... Porque cuando activas el Stargazer... No No, no Por ahora no Vale Este camino creo que se lo va a hacer rápido Este camino No creo que... A no ser que quiera algo concreto Pasa fácil Es muy fácil Ahí está Sabiendo que lo de las partes de arriba Estas que caen Como veis Tardan bastante aquí en caer Puedes hacerlo perfecto Va de una al jefe, ¿no? Aquí va Perfecto Como lo hace ahí Pegándose a la izquierda Y parándose un poquito Para que el bicho no lo pille Entonces pueda correr luego Con la estamina recargada Y ahora 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 Qué maravilla Qué rápido todo, eh Mira, mira, mira Fuera Se mete en corrosión Se mete... Uy Vale Verás tú que se mete en corrosión Fuera de ahí Estos bichos también Los... Uf Qué asco les tengo De verdad Son rápidos Combos infinitos Que no paran Que no nos dejan en paz Y encima se recuperan de vida Súper rápido Vale Vale Se mete la... Las resistencias Ni mete el fuego ¿Para qué quiere el fuego? ¿Para qué? Sí, total Verás tú que no me... Acá no entra en corrosión Se va Activa la puerta Yéndose directamente Al hotel O sea, simplemente Activa la puerta Y corriendo usa el reloj O sea, el hueso en regreso Para que nos entendamos Directamente para el hotel Y ya la puerta está abierta Así que ya Aparece el Stargazer Que acaba de activar Y se mete directamente A por el jefe A polendina Ahí está parada en la caja Vale Me da el ergo Y... ¿Qué quieres comprar? Vale Vende todo el tema del ergo Que ha ido cogiendo Lo vende todo Sí, sí Compra Catalizador de fábula Y la piedra Para mejorar las armas O sea, para ir metiéndose A ver Metiéndose a full Mejora la Me cago en tal Que acaba de... Ah, ha soltado También la porra eléctrica O sea, se ha quedado Solamente con la llave inglesa Se ha quedado solamente Con la llave inglesa Yo pensaba que había dejado La porra también Vale Modificador Y... Ahí está La piedra molar eléctrica Ya para tenerla fija Perfecto Se la cambia ahora mismo La de fuego Y listo Obviamente Para el arzobispo El fuego Siempre Fuego Es lo que más le va a quitar Dios santo A ver No pensaba Yo pensaba que se había quedado La porra eléctrica Cuando antes en el elevador Ha tirado las armas Las ha destruido Eh... Como ha pasado tan rápido Digo, vale Se habrá dejado la porra eléctrica Que es la que utiliza ahora Y la llave inglesa Que es la que va a usar En ciertos puntos ¿Qué va? Va con la llave inglesa Full Es de coña esto Ahí la tienes Ya está Llave inglesa Ala Bueno, 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 bueno Oh, a ver La ha mejorado un porro La madre que lo parió Lo que lo ha mejorado Pero vamos a ver El damaje que tiene ahora Contra el arzobispo Ahí está Uh 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 Vale A ver Se mete el fuego Ataque Ataque cargado Con tres cargas Y fíjate La mitad de la vida Le ha volado La mitad de la vida De un golpe Le ha volado La mitad de la vida De un golpe La voy a la mitad Y ahora a freírlo Lo que he dicho A freírlo A freírlo Todos los consumibles Toma 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 Termita Toma células Madre mía Ahí está Ahí está Dios santo Ahí está Metiéndose la La fábula Metiéndose la fábula Perfecto Ahí está Le va a usar Ta 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 Boom Dios santo Los daños Uh Uh Los damajes Chaval Con el ataque cargado Con tres cargas Ludis Truth Goza Media vida Chaval Esto Madre mía Lo manda al hotel Directamente Hasta luego Alidoro falso Es ni cuña Lo que ha pasado No me lo creo Ahora utiliza el ergo Muy bien Para subir más de nivel La madre Que lo parió Cambia Muy bien Cambia el vestido El traje Para el que no lo sepa Aquí lo acepta Armadura No valen para nada Es simplemente estético Lo que viene a ser El traje Traje Luego tiene los objetos Que te dan más armadura Más defensa Más resistencias Pero lo que es el traje El vestido No tiene nada Es simplemente estético En fin Ya con esto Ya 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 está Ya me han hecho el día Ya me han hecho el día La madre que me parió La La de esta de Para dársela creo que a Benigny Creo Y ya Y ya Y bueno ¿Qué? 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? O sea ¿Cómo es posible Que le haya metido Media vida? Tío Media vida Al arzobispo ¿Eh? Dios santo Bueno El bosque Es una zona Bastante complicadilla Me gusta mucho Es bastante complicadilla La noto un poquito más Tú sabes La aldeita tipo Resident Evil 4 Antes de la iglesia Al arzobispo Está muy guay Pero no es muy difícil Sin embargo esta zona Sí que me resulta un poquito Uff Con tanto enemigo Y tanto enemigo Y tanta El mapeado Como es más Tú sabes Que te deja más vendido Porque es más estrecho Tienes las trampas Por otros lados Hay muchas esquinas Te pillan los enemigos Y te hacen Te destrozan Pero bueno Muy bien Pasando de todo Joder Qué maravilla Tío Qué maravilla O sea Con la razón Se estaba subiendo Motricidad Es normal Iba a llevar esto Iba a llevar esto Un arma que va a esa fuerza Motricidad Fuerza Para que lo sepáis ¿Vale? Técnica Destreza O sea Ya sabéis Si queréis una build De fuerza y destreza Motricidad Fuerza Técnica Destreza ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar Que lo va a quitar De en medio ¿No? Ahí está ¿Qué va a hacer? Que se pegue ahí Con los cuernos Para pasar Y ya está Muy fácil y sencillo Vale Ahí está Ahí está Ahí está Buena bajada Que está haciendo Maravilloso Sin quitarse vida Siquiera Ahí está Aquí un paso en falso Caes al vacío Y te han matado Y a tomar por saco El speedrun También lo digo Que parece muy fácil Bajar así rápido Tienes que centrar muy bien Teniendo en cuenta Que Pinocho Una cosa mala Que tiene en este juego Es que el personaje Va patinando Patina Sí Algo malo Que no sé Si se podrá corregir Con algún parche O no Pero patina Y cuando tienes que hacer Ya sabéis Pasar por zonas de precisión Se mete a tope la fábula Te fastidia un poco Te fastidia un poco Es un poco preciso Va por los conejos Va por los conejos A ver como lo planta Ahora un combate Contra varios Tú sabes Ahí está Señorita Pasa de ella Muy bien Qué maravilla Me gusta mucho Este speedrun Me está gustando mucho Me está flipando mucho Porque en tres zonas No se está parando demasiado No es como en la saga Souls Cuando sí que tienen que ir A zonas muy concretas Para coger algún objeto concreto Y pierden muchísimo tiempo En la zona Vale Sino que aquí Ataque fuerte Y a tomar por saco Y se va Hace un quit out Esto no es glitch Ok Primer quit out En el minuto 35 Ya ves tú Normalmente los Souls Te haces quit out Al minuto Al segundo 10 Al segundo Y ahora de repente Minuto 35 Hace el primer quit out Para relocalizar Los enemigos Que no lo persigan Muy bien Ahí está Eh Mucha gente piensa Cuarcito Muy bien Mucha gente piensa Que los quit out Son glitches No es así O sea Está aceptado Por la comunidad De speedrunners Oficialmente Un quit out No es un glitch Estás saliendo del juego No estás haciendo nada malo No estás rompiendo nada Estás saliendo del juego Como cuando sales Y acabas de jugar Y sales Y ya está El juego no está Modificándose realmente Pasando de arlequino No quiere saber nada Del teléfono Consigue la Ostras Las bolas estas Son maravillosas Le rompen la La postura al enemigo Que da gusto Y quitan bastante Yo pensaba que Ese ítem iba a ser Solamente Para aturdir un poco El enemigo Eso de que lo desestabilizas Un poco O en todo caso Para cuando lo pones En la barra blanca Le metes el El bolazo Y ya está Pero luego resulta Que tienen un daño increíble A tu casa Lo quita de medio rápido Para que no se le ponga En la puerta Vale Cuidadito con este Cuidadito con este Que tiene mucho rango Vale Ahí está Bien Vamos a ver Cómo va esto ahora Perfecto Ahí está Se está Está parándose un poco Para conseguir cuarzos también Calibre de región Va a mejorar el brazo Ahí está Que vas a comprar Vale Células Termita Vale 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 Bomba de esta de racimo Como se llame En resumen Arrojadizos e imbuidos En resumen Muy bien ¿Veis? Arrojadizos e imbuidos No os hagáis más historias Verás tú Verás tú Contra los conejiños Verás tú Lleva la La termita Como yo suelo decir Que mola muchísimo Aparte Le mete bastante daño A la postura Bastante Bastante daño A la postura El tema de Bomba racimo Termita Perdón Bomba racimo Bomba racimo La bomba racimo Le mete bastante daño A la postura Se imbuye Muy bien Arrojadizos Venga Verás tú Verás tú Verás tú A ver cómo lo hace Muy bien Espera que haga el ataque Bien Ahí está Bomba racimo Fíjate Ahí está Oh, qué bueno Le corta hasta el ataque Perfecto Le sigue cortando el ataque Ahí está Toma Y toma Y le pega a los dos Ahí está Vale Ojo Ojo Ya está en blanco Ya le va a pegar Vale La bolita Y ahora Ataque cargado en tres Dios Santo Dios Santo Y ya lo revientas a termitas Ahora sí que lo revientas a termitas Y lo ha conseguido Y eso que ha dicho que ha tenido mal RNG Ha dicho que ha tenido mal RNG Porque claro La tipa se la ha puesto muy cerca Y casi le corta el casteo del ataque fuerte Casi se lo corta Pero lo ha hecho de lujo Vale Otro cuarcito más Que va a conseguir Madre mía Madre mía Casi le corta el casteo Y con mal RNG Lo ha hecho perfecto Tío Lo ha hecho perfecto Maravilloso El ataque fuerte de ese arma Es Dios ¿No? Es Dios Me parece a mí Qué cosa más potente Y la bomba racimo Y la bomba racimo también La bomba racimo Es que causa mucho daño Y aparte Estunea fácil O sea Como le rompe muy rápido La postura al enemigo Lo deja en la barra blanca Muy rápido Y luego ya El cubo lo pasamos El cubo no nos hace falta Para nada O sea el cubo fuera Y esto también Así que a tomar por saco Ahora Se mete la fábula La fábula Tened en cuenta que es como el mana Al fin y al cabo Lo que nos habilita a hacer Las artes de combate De las armas Ahora vamos a Si todo sigue Sí White Lady Sí A la calle San Isabel Que me encanta Creo que es mi escenario favorito Del juego Vale ¿Qué te vas a mejorar? Mejoras El doble dodge ¿Vale? El doble El doble dash Básicamente Y Va a intentar Mejorarse Va a intentar añadirse Una ranura más De amuleto ¿Vale? ¿Vale? Ahí va Perfecto Pues a la calle San Isabel Que me encanta Más Catalizador de fábula Dios mío Dios santo Esto es como comprar Pociones de mana A tope Vale Y ahora Pero no tiene la llave todavía Porque Claro No habla con Antonia Claro Has equivocado No habla con Antonia Pobrecito No habla con Antonia No pasa nada No pasa nada O sea Lo único que Ha perdido ahí ¿Cuánto ha perdido? No pasa nada Dice 46 No, no, no Has perdido que va Has perdido que 10 segundos Como mucho Tampoco O sea Ha hecho el camino Pero desde otra ruta O sea La llegada y vueltas Y 10 segundos Has perdido como mucho Tampoco tanto Ha perdido demasiado Si en un speedrun record mundial Es mucho Pero sí Pero tampoco es un drama Si ahora va mejorando Porque va mejorando cada tiempo Lo va mejorando mucho Vale Dice que estaba distraído No pasa nada ¿Se entiende? Ahí estás Ahí estás A ver ahora A ver ahora Que cosa va guapa Va por la Dama de blanco ¿Vale? Yo esta calle Siempre la llamo La calle O la zona De Santa Isabel Es Rosa Isabel Yo la llamo Santa Isabel Por el lore Ya veréis por qué Cuando 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 suba el vídeo de lore Entenderéis por qué Ya la llamo Santa Isabel Eh Mi zona favorita Es mi zona favorita Sin lugar a dudas Me encanta Me flipa Todo 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 en ella Todo Incluso los enemigos Incluso la zona del payaso Que creo el payaso lo pasará ¿No? Hasta la llegada al teatro Y vamos a por El rey de la marioneta ¿Vale? Eso No sé para qué lo quiere Realmente O sea La ha cogido una reparación De Para la herramienta Verás Vale Quedándose ahí No le hace nada La onda expansiva No le da siquiera A por la mujer de blanco A por la dama blanca Mmm Interesante ¿Lo hará en backstab continuo? No creo ¿No? A ver Inbuido en fuego Ahí está Muy bien A ver Va cargando Justo Timing Boom ¿Y cuánto le ha quitado? Ja, 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 ja Ja, 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 ja No le da tiempo Ni acabar la frase Y ya está muerta Ja, 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 ja No le da tiempo Ni acabar la frase De introducción Y ya está muerta Madre mía Tu, 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 tu Sigue cargando Sigue cargando Sigue cargando Empieza el combate ala, tres cuartas partes de vida fuera, que no tiene sentido no tiene sentido, ala, el tipo de la, el tipo al que le gusta las marionetas y se casa con ellas, fuera también ala, hasta luego, oh, buen salto sí señor, a ver estas, cuidadito que esta zona del tubo este es un asco que auténtica maravilla tío, que auténtica maravilla joder, como le quita, a ver ahora viene Romeo el rey de las marionetas, ah, espérate espérate, que ese, ese no es tan fácil ese ya no es un NPC normalito que combate contra ti ese ya va por otros términos y no te deja hacer por lo que yo creo mira, la quita del medio así de fácil, nice la madre del cordero la madre del cordero lo ha dejado a literalmente el pixel, yo creo que el juego ni siquiera ha sabido interpretar eso si estaba muerto o no madre mía eh Romeo no te deja en principio no te deja cargar el ataque al máximo, es súper rápido no creo que le pueda hacer esa strat, no creo ya veremos bueno, la bola, muy bien el payasete, no lo creo que lo mate tampoco pasando de todo, pasando de todo, pasando de todo vale pasa pasa, pasa, pasa pasa wow, wow, wow con una bola de estas maravilloso ahí está lo va a matar aquí lo va a matar aquí lo va a matar aquí Dios, pero es que ese ataque porque es tan brutísimo ese ataque es que mira dice incluso antes del stargazer y ya está este payaso que nos da pesadillas a todos los que pasamos por esta zona de lo puñetero que es y lo complicado que es mira que fácil aquí hay una estrategia que podemos seguir todos traernos aquí al payaso se cambia la piedra molar de rayo traernos aquí al payaso aquí para evitar por un lado los de los lanzallamas por otro lado los que nos lanzan las bolitas de fuego también y luchar en uno contra uno aquí en esta zona que aparte es una zona llana no es la zona de la cuesta que al fin y al cabo siempre es más difícil posicionarte bien porque estás en cuesta tienes muchas esquinas la calle acaba mientras que aquí tienes una plaza entera está bien pensado muy bien pensado a ver zona de arañita pasando de ella directamente va por romeo de una no ole el saltiño ole el saltiño anor londo anor londo vibes totalmente el salto típico del elevador este de caracol de la escalera de caracol que saltas directamente para meterte contra el steam smoke acaba de hacer prácticamente lo mismo no es un glitch no es un glitch y a por romeo dios santo que maravilla no que salto más bueno y llegamos directamente a ver que pasa rey de las marionetas ok ok le puede si se lo ha podido hacer pero bueno este es el rey de la marioneta la cosa es romeo ahora con el amuleto claro lleva el amuleto el más daño a la marioneta no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que lo haya hecho tan clean tan limpio no puede ser ¿no? o sea un bicho arrago que para mucha gente es el más difícil del juego prácticamente después de la xaxia o después de para mi el bicho del pantano pero que me estás container una bola un bolazo de hierro en la boca para desestabilizar un poco a romeo meter el ataque cargado la parsimonia con la que ha esquivado sus ataques saca un pasito atrás fácil pum reventada fácil y sencillo y para toda la familia porque el rey de las marionetas el grandullón si me esperaba digo le va a hacer el ataque cargado porque no es tan rápido y a veces carga ataques muy lentos y tú puedes ahí hacerlo reventarlo pero romeo romeo es un tío súper rápido cuyos ataques te desestabilizan a ti también por lo que no creo que puedas un bolazo en la cara y si que puedes un bolazo en la cara y si que puedes me ha dejado me ha dejado cao esta noche no duermo esta noche voy a tener pesadillas con este combate yo por ver que se puede hacer tan sumamente fácil bolazo en la boca bueno en el culo mejor dicho llegamos a la zona que menos me gusta por diseño por laberinto por aburrida por todo esta zona de aquí cuando entré aquí por primera vez dije que bonita mira que cosa más interesante parece una galería no la típica galería de centro comercial incluso que bonita mola mucho tal y cual pero cuando ya la vas avanzando y ves que siempre lo mismo lo siento si os gusta a vosotros pues aceptable claro pero a mi dentro de todo el juego es la que menos me agrada es primera impresión muy buena pero enseguida muy hartable muy la llave ahí estamos y se larga de aquí ya se larga al hotel vale 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 venga Kiko se va a guapa ah no se larga directamente al stargazer como lo hace tan rápido no sabe si se ha ido al hotel o stargazer cuando utilizas el el reloj el hueso del regreso te da dos opciones como en Dark Souls 3 el último stargazer que has activado o bien directamente al hotel entonces vale 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 abrimos puerta muy bien se coloca esto va a luchar contra alguien si recargo tiene que esperar a que abra la puerta ah no si va a luchar contra alguien de verdad ya aquí abajo con el bicho de abajo ok 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 dice que va a intentar probar el hitlex porque dice que también es bastante asequible y bueno ataque fuerte bicho al hoyo ya está así de fácil ataque fuerte mira que bonito lo ha hecho que se ha puesto en la esquina para ir cargando el ataque mientras el bicho se iba acercando para en cuanto el bicho lo empieza a bloquear el tío ya está pegándole con la llave inglesa que buen arma es ahora ya veo a todo el mundo usando la llave inglesa yo creo que la voy a seguir sin utilizar porque me resulta muy torpe para mi para mi forma de jugar es muy torpe esa lentitud que tiene con ese poco rango pero entiendo y visto lo visto está reconocido que es un arma de 10 es un TRS prácticamente de arma visto esto que aparte de la lanza de la alabarda aparte de la nariz de pinocho también dice mucha gente que es buenísima la que más que más hay armas que son top tiers y creo que esto puede considerarse no ahí estamos perfecto esta zona no tiene jefe que vas a comprar adivino ah pues no termitas piedra de molar de fuego y curaciones para el tema de por si se pone en corrosión no entiendo para que tal se haya estado alterado pasando de todo cuidado con eso bien ahí estamos me encanta como entre entre secciones cuando tiene que abrir una puerta tiene que esperar un poco aprovechan rápidamente para equiparse equiparse lo que no tienen equipado eso me encanta o sea esa velocidad me encanta me encantaría tenerla yo también supongo que sabes entrenar y entrenar entrenar vale fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí ahí tenemos ya vamos a ir para mejorar un poquito más las armas muy bien que pasará con la xaxia que al igual que romeo la xaxia es rápida muy rápida te corta los casteos uy y la xaxia en fase 2 más todavía aquí tenemos la marioneta esta muerto de cazador dios pero por qué ese ataque está tan OP claro que también que le suma el daño extra de la empuñadura es que claro es demasiado demasiado ahí va bien perfecto por ahora todo super guay todo super guay tío lo está haciendo que bestia y eso que ha fallado bueno lo de Antonia la llave para la calle ha fallado ahí tal ha perdido esos 10 15 segundos no creo que haya perdido más no de verdad si ha perdido más pues no creo que me haya perdido más de verdad pero aún así es que es una bestialidad lo que está consiguiendo luego fíjate pasamos de las galerías estas que ya digo no me gustan nada por el diseño y demás la gran exhibición como se le llama y es otro sitio que me encanta que me flipa ahora va por Víctor 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 de Andrés a ver que tal a ver que tal miedo me da con este personaje yo creo que es fácil yo creo que va a ser fácil mira lo que te digo Víctor nunca se me ha complicado demasiado también te lo digo pero no sé yo aquí con esa llave como es de fuerte los combos que tiene la vida que quita se se yo eh se se yo vale perfecto perfecto y perfecto ya está arriba muy bien muy bien muy bien muy bien y muy bien aquí estamos vale otra zona de carga tranquilamente y ya está descansa el muchachote ahí está y lleva la mitad lleva la mitad el juego lleva la mitad el juego ya lleva la mitad aquí aprovecha para meterse el ergo tiene 38.000 de ergo yo lo estoy tapando con mi cámara pero tiene 38.000 que lo sepáis aunque de todas formas no está subiendo tanto de nivel yo pensaba que iba a estar subiendo cada poco y no está pasando un poco está más gastando el ergo en consumibles en agor arrojadizos que en nivel es curioso cuando en nivel reventarías ahí está ahí está y ahí está vale activa el stargazer entiendo que porque se va a ir al al crack se va a ir al hotel ahí está ahí está ahí está ahí está pasando de todo super guay y al hotel ¿no? dios mío no lo he visto así muy rápido ¿vale? para mejorar el arma entiendo que a víctor sí le quiero matar con la arma un poquito más mejorada ¿no? ya lo sabes ya lo sabes ya lo sabes ahí va a subir de nivel por fin vas a subir de nivel muchachos ya era hora ahí está ah vida vida vale claro lo que pone justo aquí debajo es que lo estoy tapando al límite 15 de vitalidad 26 de fuerza ah no bueno sí o vitalidad 26 de fuerza 7 no, no puede ser eso tiene que ser 15 de vitalidad 26 de fuerza bueno pulchilela gracias por las piedras que vamos a ir mejorando un poquito más esto ahí está la mejora más 6 oh mamá oh mamá ahí está bien perfecto a ver qué quiere hacer ahora a ver qué quiere hacer ahora miedo me da esto miedo me da esto ahora sí que vale ¿qué quieres hacer aquí? miedo me da esto esto que ha cambiado la ruta siempre ah banco no no, no, no no creo, no espérate va a comprar vale unas cuantas termitas de estas unas termitas no, puñeta vale muchas joder cuántas bolas ha comprado cuántas bolas de acero esta ha comprado está está joder fluido termita de electricidad las joder ah abrasivo va a meter ácido va a meter veneno vamos a llamarlo así veneno pero ha comprado mil mil arrojadizos ha comprado mil arrojadizos a ver a ver no tengo ni idea ha comprado de todo no sé yo qué va a hacer no tengo ni idea a ver lo que pasa contra víctor es que contra víctor no tengo ni idea de verdad en serio contra víctor arrojadizos pensaba que iba a ser mucho más agro con el arma porque arrojadizos víctor con la vida que tiene no sé yo si compensará pero lo mismo si le mete fuego y luego veneno o ácido más el daño que le haga físico si suma tres fuentes de daño es que no tengo ni idea the fuck para atraerlo no claro que sí y lo quitas de en medio y los otros mientras se presentan porque esos enemigos se presentan primero se quitan el sombrero y te hacen así claro que sí maricarmen claro que sí ala maravilloso la estrategia maravillosa vale vuelve a equiparse el arma ¿veis el rango que tiene con el arma? es que es enano es que es enano así ni siquiera te puedes cubrir cuidadito aquí cuidadito aquí ¿cómo va a hacer esto? ¿matando a este? sí ¿no? y ahora le mete algo o pasa por el lado no, no, no se lo tiene que atraer obligatoriamente se lo tiene que atraer ahí está lo vas a matar ¿por qué? ah, vale, vale, vale digo, pensaba ¿lo va a matar? ¿para qué? no pasa nada no pasa nada está bien, está bien, está bien perfecto se ha empezado como a imbuir pero no se ha empezado a imbuir ha reparado un poco el arma vale, vale perfecto está bien, está bien ahora sí ahora sí ahora sí para el que se le viene ¿no? el que rompe la puerta ¿o no? no va a venir aquí directamente ah, toma media vida y ah ah muerto muerto vale está muy, muy tenía miedo vale más calibre de legión va a mejorar a saber qué brazo mejora ahí está perfecto y ahora simplemente por aquí por aquí se va a ir a víctor de una, ¿eh? no creo que abra camino ni haga nada pasando de todo para que no le ahí está este bicharraco lo vamos a matar lo vas a matar vas a pasar de él vas a pasar de él vale como el payaset así que lo ha matado así en plan tal digo, el mismo este lo va a matar fácil pero no vale vale abre camino ahí está y a por víctor ahí va a por víctor venga venga y en 8 minutitos según la ruta que tiene en 8 minutos se va a por el que para mí es el jefe más difícil se pone defensas vale se pone la herramienta de reparación rápida de Benigni o sea él cuenta ya con que le va a romper el arma no tiene sentido, ¿no? o sea, si lo va a matar espérate a ver cómo lo va a hacer esto oh, buena vale ácido me pega me pega vale vale, muy bien muy bien pega pega vale ya lo tienen ácido vale controlado al máximo le mete el imbuido le mete el critiquín uah vale y ahora creo que le va a meter ya el ataque fuerte para que sea segunda fase dios con menos vida y ahora sigue con el imbuido no le va a pegar entonces con ¿qué va? yo pensaba que le iba a fusilar a objetos arrojadizos ¿qué va? está haciéndolo bien combate súper súper legal, ¿eh? vale 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 Dios le vas a meter el el ataque de fábula no un pasito lateral y ya está y ahora sí ¡boom! hasta luego madre mía súper legal el combate hace quit out interesante súper 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 legal el combate muy a lo normal muy a lo típico pero ¿habéis visto? ¡qué maravilla, tío! ¡qué maravilla! como muy buenos bloqueos o buenos parries vale ha hecho el quit out para esquipear para quitar de en medio la conversación con Manu sobre lo que va a pasar de las marionetas y tal y así es más rápido todo y fuera oye, pues mira perfecto otra cosa quitada y Víctor quitado de en medio y sin saber para que ha comprado tantísimo tantísimo consumible entiendo que lo compra ahora para que el mercader no se mueva tanto y sea todo más rápido ahí está ahí está el VEG no sé para qué que sí que no está perdiendo tiempo real porque realmente eso son cinemáticas ¿no? que debería podía parar el tiempo pero bueno mejor así ya está mejor así ya está eh Swann Monster vale el monstruo del pantano esto voy a estar atento al milímetro de lo que va a pasar el monstruo del pantano quiero estar atento pero vamos porque es mi mi Nemesis más que la Xaxia os lo digo ya para mí más que la Xaxia esa segunda fase yo no la entiendo pero bueno creo que esta zona creo que esta zona la va a pasar rapidito porque si no vas a matar tanta cosa si no vas a conseguir tantos objetos si no vas a hacer nada de lo que viene a ser la zona normal de ir explorando y demás no es muy grande esta zona y tienes mucho hay mucho campo abierto por lo que los enemigos en principio no deberían molestarte mucho salvo las torres que subes escucha haciéndole el rol hacia ellos los aturdes un poquito ¿no? mira eh los dejas como que tontorrones un poquito vale 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 camino normal ahí está coge el Ergo y corriendo fuera de ahí ahí está el rol siempre muy bien todo lo que tiene y la he pensado ahí está he pensado la herramienta de reparación rápida claro porque era ay quietecico no te muevas campeón la herramienta de reparación rápida digo ok normal que la vaya a utilizar porque Víctor lo mismo si empieza empieza a cubrirse mucho Víctor le rompe el arma hasta luego ole ole y ole tú coge ahí está como sigue el patrón su patrón que ya lo tiene todo muy muy esquematizado totalmente pero nada si a Víctor no le ha roto nada aquí no tira el carro siquiera ya se va para la izquierda y se acabó a la primera zona pasada afuera y no lo he entendido entonces para qué compré la herramienta de Benigny por si acaso entiendo por si un caso Alidoro ok Alidoro falso que tal ok consigue el el talismán este de cuando ejecutas un ataque fructífero que aumenta el daño también la descripción es de los objetos un talismán que te da más daño punto ya está ahí va perfecto 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 que maravilla que maravilla por donde pasar el milímetro muy bien a los grandullones no los va a matar ¿no? le da cuarzo eso sí pero no los va a matar ¿no? perdería muchísimo tiempo intentando matarlos aunque lo estoy pensando porque le va a ayudar la ballesta de arriba a la grande o el arpón le puede ayudar a matarlos rápido pero perdería muchísimo tiempo para ganar simplemente cuarzos que luego al final tampoco es hasta luego es algo tan importante por la run que está siguiendo y por la habilidad del organo ya está ya está perfecto no sé si ni siquiera ha hecho nada ya está vale estoy en duda de por qué ha querido conseguir tanto el disco de vinilo como el arrodillarse estoy en duda no sé si habrá sido por simple no sé cosa suya cosa propia o por si sirve para algo más adelante no tengo ni idea estoy pensando siempre en una estrategia de speedrun estrategia normal sí que serviría pero en speedrun ¿se sirve para algo luego? ya veremos sale de los se quita los grandullones de en medio no quiere saber nada de ello esta zona sí que es un poquito más tú sabes pero creo que por eso ha cogido el gancho el gancho le está haciendo muy útil pero fíjate mira 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 eso mira mira que esquipeo más bonito mira que esquipeo más bonito mira mira ahí está y ahora aquí aquí viene lo malo pasando pasando del rollo pasando del rollo pasando del rollo ya está ya está perfecto a ver a la zona de bolitas donde yo siempre me la cago no sé por qué pero siempre la cago esto no tiene mucha historia ahí repara el arma muy bien aprovecha para reparar por aquí por ahora bien 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 que bonito todo ahí va venga corre 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 se mejora el arma efectivamente para romper para matar rápidamente a la mariposa y ya tiene la la media luna esa la media piedra de luna y ya directamente abajo esto tiene que tener controladísimo porque le va a dar le va a dar le va a dar le va a dar he conseguido por lo menos la piedra molar de fuego y ya está bien zona complicadísima pasada muy bien y lo ha hecho muy bien muy bien muy bien las cosas como son ha optimizado muy bien la ruta y ha optimizado muy bien el coger objetos y el matar a la mariposa de por medio eso hacer lo bien que salga perfecto porque las rocas van sacando van saliendo van saliendo el cabezón va a pasar de él va a pasar de él va a pasar de él el cabezón no le hace falta para nada igual que los setes de antes también vale 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 perfecto bien tenemos al bicho del pantano a un salto a ver como lo plantas a ver como lo plantas bicho del pantano veis los arpones también los deja no interesa pam ahí está bicho del pantano mmm es que estoy pensando estrategias con el con el con la con la llave inglesa pero el bicho del pantano también es otro de esos que se mueve más que los precios en la segunda fase es que no para el tío pero claro ya con las bolas estas que lanzas lo mismo la primera fase es un chiste cuando la tienes pillada la primera fase es muy sencilla pero la segunda fase es que veo que es que tiene mucho movimiento se mete la fábula stargazer ¿vas a mejorar algo? no, ¿no? ah, esto vale lo de la el corte de antes era 15 de vitalidad 26 de fuerza y el arma más 7 eso es lo que era antes el más 7 ese era el que? sentarte ah, cambiaste ah, se ha cambiado el brazo va a pegarle un buen puñetazo en la boca al bicho del pantano vale 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 ahí vas eso y ahora ah, se pone eso vale para cuando un ataque fructífero gana daño fueguito casi siempre va fuego eh se mejora esto fábula espera salta y ahora claro triggeré a ese ataque para media vida fuera ahí está ahí está ahí está y ya casi lo tienen blanco ahí está ahí está ataque gratuito ahí está toma y un toque más oh en serio dos perfecto la primera fase es sencilla ahora viene ahora viene ahora viene espérate 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 muy bien y el agarre bien le pega un golpe normal oh que buena vale 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 veis como estos ataques no le dejan cargar el fuerte fuerte no sé cuál será el ataque que le permita ahora no 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 para nada ahora hace las cargas y pom vale ataque le hace el ataque como fuerte pero no no cargado haz ataque fuerte pero no cargado mira que lo bueno es esquives más fábula y ahora ah después el ataque que boom corre que le haces el critic king le metes uno ahí de lleno oh le da tiempo hasta meterle otro toma no le ha quitado tanto eh con el crítico oh 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 vale ojo pasando por debajo eh pasando por debajo pasando por debajo no lo fríes ahí está ahí está ahí está ahí está dice que le ha hecho mal porque tenía muchísimo miedo del golpe ese en smash el golpe que le pega fuerte la salió yo creo que el combate va a ser perfecto eh la salió perfectísimo ya es entonces el golpe que hay que esperar que se queda bastante vendido para hacer el ataque fuerte es curiosísimo y suma ataque fuerte suma ese ataque junto ostras los conejos los conejos eh ese ataque fuerte junto con el critiquín que el critiquín no le quita demasiado por lo que he visto eh es un ataque bastante cutre pero bueno ha sido el daño extra que era que no y aparte eh mejora mejora bastante con el hecho de que antes de meter el crítico le ha metido un golpe en carrera o sea ha maximizado ese daño ahí vale pasando ya de todo llegamos a la zona de los trenes muy bien craft central station vale aunque antes de los conejos va otra vez el que no es jefe porque ya es mini jefe ahora que no sería un jefe realmente ahí está perfecto va a irse al hotel no nada y eso es ha cambiado el guante para que ha cambiado el guante o el brazo perdón yo digo guante como digo brazo ya me entendéis para que lo ha cambiado si en ningún momento ha hecho nada interesante con el o algo que realmente sea relevante porque lo ha cambiado venga ya le ha pasado vamos le ha pasado ahora otro cuartillo y ahora se va al hotel ¿no? ¿por qué le ha cambiado? no tengo ni idea tío no tengo ni idea no tengo ni idea pero estoy loquísimo ahora mismo vale se va a la estergaise en el anterior perfecto y a continuar ya por aquí esta zona es un poco como de paso es una zona que en principio me gustaba mucho por el tema de los trenes y tal pero cuando juegas una segunda vez como que se te queda un poquito eso pasas de ella y ni te das cuenta ahora lo que se viene como ya repetir el escenario un poquito tú sabes el mismo escenario del principio del juego pero ya repetirlo con las carcasas de por medio ya sabéis que a mí el tema de repetición de escenarios no acaba de convencerme en ningún juego por muy justificado que esté no me acaba de convencer pero bueno en esta ocasión bueno lo han hecho un poquito así como ya sabes que está todo más destruido más derruido tiene sentido para la historia tiene sentido para la ruta a seguir y bueno venga que voy a matar a la quimera rara esta ahí va ahí va ahí va ahí va madre mía lo está fulminando ahí está dios santo todo lo que la metí dios santo ahí está y ahora ataque cargado boom dios lo ha explotado literalmente lo ha explotado y a arrojadizos madre mía pero eso si se ha quedado sin arrojadizos se ha quedado sin arrojadizos tendrá muchas cargas de fábula muchas pero arrojadizos ya no tiene tantos ahí está cuidadito que te caen cuidadito que te caen vale esos bichos si te agarran el problema es que tardan la vida la existencia en hacerte un ataque entonces es un asco va a pasar de ella en serio va a pasar de ella va a pasar de ella en serio si no va a pasar de ella vale ok ok no pasa nada bien 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 y también de la mariposa ya está ya está y ya está perfecto vale muy bien esto simplemente ya es caminito ya está no quiero que haga nada ya es camino ahí estamos va por el mini jefe que entera jefe eso lo que ahora es carcasa creo que ese jefe si le da opción hacer el ataque cargado y creo que lo vuela puede incluso que de un ataque porque ese jefe no tiene demasiada vida yo creo que ese jefe lo han querido poner como hey el de antes pero por la mecánica de que va invocando a los de estos de las carcasas para que sea un poquito más difícil pero en realidad es muy cutre aquí tiene que matar a este pero hay un más un quit out más vale hay uno más ¿para qué? para quitarse a los enemigos que le persiguen y era quedarse en uno contra uno contra el que abre la puerta efectivamente ahí está se mete el fuego el fuego es el fuego es que es el fuego es que es la clave empezamos cargando cargando chasca chasca y oh no uy menos mal dice que eso no debería haber sucedido de esa forma que debería haber muerto antes de haberle pegado pero bueno va bien va bien o sea la estrategia ha salido aunque no de esa forma tenía que haber salido Dios santo o sea debería haberlo matado con el fuego y que el enemigo no hubiese llegado a pegarle siquiera pero no ha salido como estaba previsto no pasa nada ha salido lo importante es que ha salido vale que venga más de esta de fábula ¿verdad? todo todos los vale ahí tenéis hombre piedra de amular piedra de amular de ácido no sé si será para este no tengo ni idea esta zona mola mucho mola mucho dice que dice que solamente ha perdido 10 segundos en todo lo que lleva ahora mismo porque ha ido recuperando muchísimo tiempo o sea lo que ha perdido con lo de Antonia y la calle de Rosa Santa Isabel ha ido recuperándolo porque ha ido haciendo los combates súper súper rápido y las zonas también entre medias no se está atascando en nada no hay ninguna zona en la que está diciendo un jefe le ha complicado la vida un mini jefe un enemigo nada ¿veis? incluso aquí el tema de disrupción lo está sacando muy bien y sin hacer quitouts ha hecho 3 quitouts contados no ha sido el típico ya sabéis en los speedruns de Dark Souls hay mucha gente que abusa de los quitouts no es malo digo está permitido pero abusa cada 3 pasos un quitout para el tiempo relocaliza al enemigo detrás suya y ya continúa el camino libre y limpio aquí no vale este es un mini jefe tonto bueno tonto pero que es duro y de dos toques está limpio yo vamos yo en fin no sé ya si coger levantarme e irme ya está irme de aquí y dejo el speedrun ahí y vosotros lo disfrutáis y yo cojo y me tiro por el balcón vivo en un primero pero lo mismo tirándome 10 veces pues el caso es que no tiene sentido o sea no tiene sentido esto ojo espérate no me ha caído en esto que antes del jefe tal viene la jefa ¿cuál? ya sabes ya sabes la jefa ostras no me acordaba de esto a ver lo que pasa a ver lo que pasa a ver lo que pasa ¿vale? va 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 no me acordaba de la jefecita la que se la que se duplica la orrin como me dijisteis eso parece orrin pues si la orrin de turno vale ostia casi la esquina no te no empieza el combate ¿vale? el ácido por un lado cinco ojo para cuando llegue a ti para cuando llegue a ti la madre la madre que cálculo la madre que pero esto que es que cálculo que que cálculo es ese que cálculo es ese es fine normal que maravilla tío me cago que cálculo ha hecho ahí con los arrojadizos justo cuando la tiene enfrente es cuando la estunea madre mía ahora viene el mini jefe que estaba hablando antes dios santo dios santo y el cálculo también de comprar exactamente los ítems arrojadizos precisos ¿vale? el número preciso para que no le falten quiero decir para que no se quede corto es maravilloso tío maravilloso se quita la piedra molar ah vale se pone la de rayo fábula fábula y listo ¿no? bien tiene la termita ahí ya colocada las bolas vale yo voy a poner el jefe venga va 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 dios ahí está ahí está se está poniendo el tema de para quitar más vida cada golpe que quite más vida ya a quitar más vida marionetas más vida carcasas muy bien empieza el combate empieza a cargarlo desde ya para que cuando se acerque toma que control tiene ahí está ya con el rayo oh dios mío dios mío mira eso papá se mete la fábula de nuevo para tenerla de nuevo y hacer otro ataque cargado y reventarlo dios santo que esto está milimetrado que pasa ya está un toque más creo que se ha cambiado el guante porque te pesa menos creo que ha sido simplemente para eso para el peso por el tema del peso y ya está para poder ir equipándose los ítems de defensa y que no entre en carga pesada creo que ha sido simplemente para eso también porque recuperas estamina más rápido llevar menos peso llevar carga ligera básicamente así que o carga media así que va bien perfecto que maravilla tío que maravilla que maravilla ahora tiene un corte ahí que dice love glitchless me encanta el glitchless ¿por qué? ¿por qué? le va recuperando es que claro ha perdido tiempo con Antonia pero es que va recuperando a razón de dos segundos por cada corte por cada cada punto clave así que es normal o sea al tío le está saliendo muy bien ahora tiene que subir obligatoriamente ¿no? la sala de Gepetto y toda la historia esto simplemente es un trámite vamos a llamarlo así ok 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 perfecto y ya está a punto de entrar ya está a punto de entrar ahí se pone la defensa tal tal se quita no se quita toda la defensa directamente Pinocho tiene varios es lo mismo es como un set de armadura básicamente se puede equipar anillos se puede equipar una especie de ¿cómo llamarlo? de células también como de defensa y eso es lo que le va dando pues eso la defensa las resistencias tanto físicas a corte a tal vas a subir ¿qué? vale un amuleto más para llevar y vale incrementar el el tiempo de staggereo de cuando alguien está aturdido para hacerle el crítico tenga más tiempo o sea le va a dar más tiempo a pegarle más golpes gratuitos antes de hacerle el crítico muy bien y bueno eso que tiene los elementos de defensa que te los equipa que son cuatro y te puede equipar los cuatro mejoras el arma mejoras el arma al máximo sí sí al máximo al máximo ya tiene su arma al máximo pregunta ¿qué os hago chicos? os tengo que hacer una pregunta ¿por qué siempre que mejora con Eugene las armas o lo que sea con Eugene compra células de esto de fábula vale obviamente ¿por qué siempre sale como a la puerta de fuera un poquito a la entrada y luego fuerza al 30 un poquito de de resistencia para tener más estamina ¿por qué siempre sale como un poquito fuera de la puerta y vuelve a entrar? ¿para que cargue algo? ¿para que pase algo? ¿es un tick? ¿qué es? ¿por qué? ¿por qué lo hace así? no tengo ni idea pero bueno a ver eso de Love Glitchless ¿qué significa? que no tengo ni idea de verdad no tengo ni idea vale vámonos de aquí ya no tengo ni idea de lo que viene de lo que va a hacer ahora ¿por qué es Love Glitchless? perfecto maravilloso tener en cuenta que si es un speedrun va a sacar el final rápido no va a venirse yo creo que no va a matar a nada que no sea obligatorio ¿Log Glitchless? ¡ah! ya creo que sé por el tema del RNG de los conejos puede ser por eso por el tema de que le salga perfecto la estrategia contra los conejos puede ser por eso es que no tengo ni idea ahí está ahí está los conejos están aquí ya 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 vamos a por ello ahí están ya está a ver si es eso ok talismán para quitar más muy bien yo creo que lleva el talismán para quitar más a los humanos con los conejos para quitar por golpe cuando no es un golpe efectivo quitas más bastante más y luego el que le sube más motricidad creo para tener más daño más fuerza básicamente ya los tres son para tener más daño únicamente vale empezamos en fin en fin en hacía tiempo que no veía estas cosas esto parece más un one shot que un ahí lo tienes y lo deja ahí paraíto muy bien ojo corre que viene el otro dice que eso realmente es malo que se quede esta sola yo creo que sí es malo porque es la más rápida y la que más te puede causar problemas ahí está muy bien y ahora como lo haces colega a ver cómo lo haces vale 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 y ya está y ahora el gran doyón ahí está se imbuye en ácido se empieza a meter ahí está ¿lo cargas ahora? lo cargas ahora pum 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 media vida ahí está buenísimo le ha salido porque porque vamos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y ahí está de lujo cuando se aturde para hacerle el crítico al conejo este para el que no lo sepa vale que no haya jugado lo explico así no puedes ir a hacerle el crítico directamente porque tiene una animación antes de caerse de rodillas de verdad aunque aparezca el simbolito de ve a hacerle el crítico está ahí para engañarte tú te acercas y empieza se levanta empieza a hacerte ataques hasta que luego cae así que ha tenido que hacerlo así perfectamente tirando los objetos tenerlo muy en cuenta Dios santo pero aquí otra vez objetos consumibles for the win objetos consumibles for the win la madre que me parió y se ha sacado 3 minutos 24 segundos de ahí tenía que haberlo hecho en 1.27 y lo ha hecho en 1.24 ahí lo llevas ahí lo llevas tenía que haberlo hecho en 1.27 lo ha hecho en 1.24 va tirado va tirado y a 120 FPS va el tío vale vale llegamos a el escenario final del juego como ya sabéis la última parte la parte final la subida hasta hasta Simon Manus el jefe final a ver a ver a ver como va esto ahora simplemente hay que ir hablando con los recuerdos básicamente y lo tenemos a ver a ver venga Sofía muy bonito si que estabas aquí nos estabas buscando perfecto hasta luego veamos a ver que flipante es esto tío aparte lo bueno de hacerlo sin invocaciones es que como que cada combate contra un jefe se siente realmente eh tenso ¿no? como que te ponen los nervios a flor de piel porque claro cuando hay una invocación de por medio si la invocación se lleva al agro del jefe normalmente cuando son jefes que son uno solo un único jefe que no son como los conejos que son 3 o 4 según si sale el grande o no eh cuando hay una invocación y se lleva al agro del jefe como que te relajas muchísimo puedes cargar con este enemigo puedes meterte la fábula y volver a cargar el ataque fuerte y lo revientas a cualquier jefe de dos toques y ya está y encima es la invocación la que se está llevando el agro por lo que no hay ningún tipo de peligro no sientes ese peligro pero cuando no hay invocaciones de por medio eres tú contra el jefe punto y tienes que buscar el momento exacto preciso tener buen RNG también para que el enemigo o el jefe haga el ataque que lo deje vendido para tú cargar aparte el ataque de la llave inglesa o sea que no es fácil tampoco por mucho que flipemos aquí por el damage tan grande que tiene por el daño tan grande que tiene hay que saber cuándo hacer el ataque cargado y cargarlo con las tres cargas y pegarlo bien y que no te estuneen a ti y no te aturdan es que no es fácil entonces por eso me gusta tanto el tema de que haya sido este glitchless sin invocaciones es que me flipa yo creo que es la mejor que he visto se pone la piedra a molar de fuego solamente fuego solamente rayo y en dos o tres ocasiones el ácido ya está no hace falta más esta zona afuera 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 el perro guardián de la puerta ahora el perro guardián entiendo que son los dos ¿no? vale y Dios como ha pasado por ahí ese pedazo de arpón o sea que es que es flipante es flipante es flipante ¿cuánto se podrá recortar de este tiempo? yo creo que al poco seguramente sí te han dado yo creo que al tiempo llegarán a la hora y media puede que lleguen de recorte que quiten un cuarto de hora de en medio o un poquito más aquí está vale a ver al que hay que romperle la historia muy bien mejora el daño del arma cargando de una no lo deja que se caiga así o sea le pega incluso para que caiga más rápido le pega un toquecito vale y ahora le quita la mitad de la vida trich ala y lo deja ahí está con fuego otro que no le quita mucho porque está hecho para eso y lo tira de nuevo ahora hay que esperarnos ahora hay que esperar un poquito ahí está pong 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 pues nada no hay que hacer nada ya está que maravilla tío lo ha hecho en un salto lo ha hecho en un salto que ha recortado 4 minutos que de 1.30 3 minutos 46 segundos ha recortado ahí está dios mío perfecto perfecto al bicho ese entonces o sea al de la puerta guardia lo ha lo ha hecho de una forma que creo que no ha entrado en la segunda fase no tenía como un ataque final antes de poder madre que bueno madre que bueno utilizando el arpón para aturdir al otro y ahora de nuevo al stargazer de atrás para que le deje muerta abierta ah ja ja sí sí dice que odia mucho a ese tipo a ese bicho que bueno fuera fuera vale vale aquí lo dejan tranquilo lo dejan tranquilo bien dice que estamos bien ahí está ahí está perfecto bien subida a la xaxia ya sabéis ahora lo que toca la subida a la xaxia y de la xaxia al jefe final en un salto o sea que ya ahora mismo simplemente recorrer esta zona hasta que llegue la xaxia la xaxia para el que no lo sepa no haya jugado nunca la isos pi o simplemente lo haya visto pero no haya no sepa de que va el tema la xaxia digamos que es el jefe que comúnmente se ha aceptado como el más difícil del juego no pasa nada que lo han metido en corrosión pero no pasa nada simplemente vas a perder un segundo curándote ya está entonces es la jefa que se supone que es más difícil para todo el mundo ahí me cuesta un poco más o veo un poquito más loco el combate contra el bicho del pantano lo que os he comentado pero si la xaxia es difícil es muy difícil a no ser que sepas como esta gente que sepas jugarlo a la perfección vamos a ver que estrategia sigue con la xaxia vale corre 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 madre mía empieza la subida empieza la subida el tramo final del juego chicos el tramo final del juego va a poner la ha puesto a 75 la ha puesto a 75 frames ahora eh ha bajado porque hay algún enemigo aquí que no quiere que pase también esto está aceptado vuelvo a repetirlo para la gente que va al puntito de crema para ver si puede quejarse de algo buen salto buen salto si señor está aceptado tened en cuenta que este tipo de speedrun están aceptados por la comunidad de speedrunner o sea que ellos son los primeros que se quejarían de si hay alguna estrategia o algo que es ilegal serían los primeros en decir eh esto no es válido o sea que si está aceptado por la comunidad de speedrunner significa que nadie puede quejarse nadie y si tú dices no es que he visto os lo digo porque he visto creo que cuatro comentarios han sido en speedruns anteriores glitchless o sea si en glitches ah crepes que ha hecho tal movimiento o ha hecho un quit out y eso yo si lo considero glitch vale lo consideras tú pero la comunidad oficial speedrunner dice que no así que yo creo que tú no sabes más que la comunidad oficial de speedrunner que como vuelvo a repetir ellos serían los primeros que dirían esto no es válido fuera de aquí perfecto así que por ahora todo lo que ha estado haciendo este muchacho es válido sin ningún tipo de problema bien 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 aprovechando para curarse perfecto y ya está aquí tío que rápido que rápido todo me cago en la leche vale eh tiene que llegar en 1.38 lleva 1.32 no sé yo no sé yo ahí está vale vamos rápido estas cinemáticas que te las meten aquí que son muy buenas para él porque te permiten calmarte un poco pero ole vale está explicándolo en el 75 frames por segundo para que le ayuden en el tema de ciertos jefes ciertos perdón ciertos enemigos que no lo ataquen tanto tan rápido o normal esto es lo que pasa siempre para pasar ciertas zonas a veces algún enemigo si lo pones a 120 o 144 fps como que va más rápido el juego y te ataca mientras que si lo ponemos abajo ahí está ahí está joder como controla las caídas el muchacho elevador ahí lo tienes como controla las caídas el muchacho la madre que me parió ala 120 y ahora tiene muy bonito todo precioso eso no cambia nada ya he dicho no cambia nada estadística ni nada esto es se ve más bonito el personaje lo buenas que son las pelotitas de plomo estas joder lo buenas que son y yo al principio cuando comencé a jugar la primera vez que yo jugué el ice of pee yo diciendo los típicos arrojadizos como el dark souls son útiles en momentos muy muy concretos ahí está toma claro por esto por esto ha hecho la misión de la zorra antes por esto lo ha hecho que he dicho para que ha conseguido el vinilo para que ha conseguido el gesto si no lo va a utilizar para que ahora no tenga este combate no lo tiene que hacer claro claro interesante vale muy interesante muy interesante bien pensado ahí estamos ya estamos ya en la xaxia le queda la última sección de la última zona la xaxia vale aquí todo el ergo entiendo que ahora cuando llegue el próximo stargazer irá al hotel o sea subirá al nivel vale a ver si subes o no subes o que haces vale nada simplemente recuperar estamos a un paso de la xaxia tío pensaba que toma eso te lo ha llevado de gratis esta zona parece muy difícil pero cuando te la conoces es un paseo literalmente es un paseo el único problema son los pequeñitos que caen de arriba o sea eso que estáis viendo colgado eso ese es el problema esos son los problemas creo que el enemigo más puñetero de todo el juego por como son no por el daño que tienen sino porque se acercan mucho y empiezan a pegarte empiezan a estunearte muy fácil muy rápido empiezan a aturdir y no sabes que hacer oh mama para pasar desapercibido tranquilamente nadie te hace focus pom pom ahí está ya está ya está ya está así de fácil yo pensando digo aquí va a tener alguna estrategia rara que hacer para nada puerta abierta que es lo importante ya para salir de la zona aquí hay otro cabezón aquí hay menos espacio también veremos a ver si no tiene que matarlo yo creo que no porque tiene que subir una escalera y el cabezón está en medio así que a ver como lo pasa si creo que si va corriendo no habrá problema o si el cabezón se enfoca en el otro amigos cuidado con estos vale vale pasa 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 uh uh he visto la mano por ahí abajo le he visto ha pasado ha pasado ya sí que sí ahora ya pasa la zona más difícil ya está ya está ya simplemente avanzar cuidado con los bichos estos de disrupción que tampoco creo que los va a matar ni nada ¿sabes? fuera todo fuera todo fuera todo mirando abajo ahí dije que sí pasando de todas ya está ya es ya es ya es ya es luego sí que hay por detrás que después de la exaxia le queda la última zona que es un poquito jodidilla antes del jefe pero bueno ya es la última última así que tampoco es tan problemática aquí viene el grandullón el toro ahí está va a pasar de todo va a pasar de todo va a pasar de todo bien bien no mata a nadie qué raro pensaba que iba a tirar a dos jodid ahí como un loco ahí está la disrupción como digo cuidado con la disrupción tacata tacata esto es simplemente disfrutarlo chicos esto es disfrutarlo vale vale el doble dash para eso sirve ahí está ya está hasta el final aquí viene pasa pasa es que yo llamo el toro no es un toro es un tazo de bicho pero lo llamo porque es que es me recuerda muchísimo muchísimo al toro de Sekiro por eso lo llamo así no es parecido en diseño pero me recuerda como sale de la pared y de repente que no te lo esperas las embestidas que tiene también el bicharraco ese que si te enfrentas uno contra uno joder es casi más difícil que un jefe ea bueno que vas a subir de nivel vas a hacer algo ahí está a ver inventario todos los arrojados los arrojadizos perdón vale 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 tiene todo permita por un lado tal electricidad por otro corrosión por otro la exaxia vas a comer vas a comer la exaxia lo que te espera lo que te espera ahí está a ver lo que pasa con la exaxia o sea la primera fase entiendo que le van a tirar todos arrojadizos como vimos en el otro speedrun pero a ver que va a pasar aquí vale 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 otro paracito pantalla de carga encubierta ya sabes que siempre lo digo os pregunto chicos bueno os pregunto después de la exaxia una cosita sobre speedrun de lord the falling y la exaxia un momentito ahí está ahora os explico eeeh vale ahí está motricidad full vale what como que ya no vale la exaxia la jefa más difícil del juego para mucha gente a ver como lo ha dicho atentos 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 veneno carga vale perfecto y cargando ya de una boom media vida y envenenada ok sé que veneno no es el término correcto pero me entendéis todos así que ya está que buenos esquives chaval que buenos esquives chaval ahí está oh buena perfecto perfecto dice que el escudo no lo tiene roto pero bueno no pasa nada consumibles consumibles fábula muy bien veneno de nuevo consumibles 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 ahí va todo los consumibles no lo han dado creo ¿no? ya le viene y toma ahí como para el ataque oh ahora mismo toma ahí dios santo todos los consumibles de nuevo le pone el rayo ahí está cuidadito que ahora viene a hacer ese ataque y ya está ya cae yo que rápido lo he hecho es que fíjate es que ni espera para hacerle el crítico es que lo va a matar a consumibles lo va a matar a rocadizos la exaxia entonces el truco son los arrojadizos está clarísimo ahí está queda la última sección la última sección la clave con la exaxia son los arrojadizos chetaos arrojadizos y la exaxia cae así dios santo le ha sacado casi siete minutos eh siete minutos de corte espera a ver si llega ahí está lo siento sofia vale siete minutos ¿no? ahí a ver no siete minutos no pero seis y pico ahí está la madre del cordero tío ahí está bueno esta última sección ya hasta llegar al jefe final final o la dupla de jefe final ahí está subirá de nivel o no subirá de nivel o ya lo dejará tal cual sube de nivel ¿verdad? no se equipa el brazo el gancho otra vez el gancho otra vez el gancho no entiendo la verdad pero bueno supongo que para tirar a los pistoleros de arriba puede ser como ahora va otra sección de de jornisas fuera vale recupera esta mira muy bien fuera fuera esto es fácil ese que lanza el fuego es un dolor el fuego creo que en este juego a ti te quita demasiado los lanzallamas que te pegan a ti ves la vida bajar no te da tiempo a hacer nada hasta luego dice que está súper nervioso vale 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 pues ahora esta zona es como veis sencillota ahí está ahí está corre bien listo primera sección de esta zona pasada esto es simplemente subir subir es muy curioso en este juego que el último mapeado que es este edificio es gigantesco o sea todo el mundo yo creo que entramos aquí diciendo vale ya será la última sección de un castillo de tal que pasas dos salas y te metes contra el jefe y resulta que es una zona larguísima de las más largas del juego gancho gancho para esto veis los pistolas es que estaba clarísimo que iba a ser eso es que estaba clarísimo ahí está y justo mientras recarga tú ya te has ido ala tal vez fuego fuego y fuego a tu casa te lo quitas del medio eso para evitar porque claro con el escenario tan pequeño ahí las caderas son tan pequeñas te lo quitas del todo vale señorita zorra otra vez le da el este dorado y te da la máscara de zorro vale perfecto ahí está que es verdad que el coin este dorado no era el que yo pensaba que era que a veces le sueles dar a venir ni para tal pero no era para la señorita esta ahí está ahí está perfecto quítalo todo quítalo todo vale ya simplemente ir metiéndose los ítems mientras va haciendo este tipo de cortes también va con los ítems eh manus manus ya está lo siguiente es manus se mete la fábula ahí está mete el stargazer para recargar los 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 usos que tiene de fábula también ahí está subiendo motricidad full vitalidad full por si bueno vitalidad full no a 20 que tampoco tiene mucha vitalidad pero eso significa que que manus le va a dar le va a hacer daño seguramente oh nice el movimiento estoy vale vale bien es lo que más temía bueno está aquí ya manus no que yo sepa está ya en la parte alta sí sí está aquí manus prácticamente vale a ver ahora cómo pasa veis esta zona que parece que va a acabar ya y no acaba nunca lo sientes os digo una cosa os digo una cosa cuando comenzó Lice of P nunca le he comentado esto cuando comencé yo Lice of P tenemos a Geminis ¿no? al Pepito Grillo de turno digo verás tú como esto va a ser como Ashley en Resident Evil 4 o como Fire y como como el hada de Zelda ¿vale? con el Hey Listen digo verás tú verás tú como Pepito Grillo va a ser ese tipo de personaje que quieres que se calle ya de una puñetera vez porque va a estar siempre dando la murga con consejos con datos con detalles con cuidado que hay un enemigo con tal luego no ha sido así y gracias al señor la verdad es que mola mucho cuando te cuando habla habla lo justo y necesario para enterarte de la historia poco más te hace la introducción al sitio y ya está por eso digo que el lore play de Lice of P es muy bueno sería muy bueno hacerlo porque realmente Pepito Grillo te da la introducción a la siguiente zona de la historia ya está Gimanus por cierto y estaría muy guay pero os digo eso muy interesante muy interesante como lo han llevado Pepito Grillo mola muchísimo vale en avance quitar un poquito más con ítems y demás vale quitar un poquito más de daño perfecto el proyecto el lore play del juego lo haremos en directo seguramente no lo haré para Youtube o si subo en Youtube echará un vídeo solo del lore play todo todo a la vez todo el de ese porque no funcionaría en Youtube ya digo no funcionaría para nada en Youtube el tema del lore play por visitas y demás ahí está por el algoritmo y por todo lo de lo que implica vale va a veneno y le está quitando ataques básicos lo que le está quitando eh toma ahí pon 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 con ataque fuerte para suenearlo y ya está joder joder vale la segunda fase de manus cuidadito que empieza mal ua venga lo quiere envenenar de nuevo ¿no? ahí está ahí está ahí está está tirando veneno más el fuego de su arma todavía no lo tiene ni envenenado ni ahí está ahí está dios vale va con el combito ahora aprovecha para meterse la fábula aprovecha para embudirse de nuevo el arma venenino ahí está fácil por ahora ¿cómo controla? ¿cómo controla? ¿cómo se está yendo aquí para que la mano no le haga nada? ahí está para que la mano no le haga nada ya se va yendo directamente al final del mapa muy bien oye no está haciendo no hace falta hacer parries ahí está no entra en rotura no entra en rotura lo va a tener que matar súper legal ahí está pom 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 sí 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 toma y aquí acaba la historia no ahí está ahí está ahí está el ergo te está susurrando ahí está qué combate más interesante el último de manus eh considero que puede ser el más difícil del juego en cuanto al tema me refiero de porque la xaxia lo ha freído a pobrecito lo ha freído a objetos arrojadizos y ya está la xaxia la ha hecho así tampoco ha sido muy allá pero manus sí que lo tienes que hacer más posicionamiento cuando te viene la mano de dios como se dice tienes que largarte al extremo del mapa con muchísimo cuidado tienes muchísimas cosas que hacer mucho más que con la xaxia o sea que manus puede ser uno de esos combates peligrosos peligrosos hola que pet que tal ahí está ya está no necesita hacer nada más quiere acabarlo aquí ya pero no hace el combate final no hace falta es un speedrun es un speedrun la idea es pasárselo cuanto más rápido mejor no es una all bosses es simplemente así 1.48 el tiempo que deciros que deciros que no haya dicho ya me parece maravilloso este speedrun increíble de lo mejor que he visto en mucho tiempo también joder últimamente estamos trayendo cada speedrun y cada nojita al canal que me está poniendo como en el culete de hecho bepsicola que os lo digo ya pues mis felicitaciones al pedazo de muchachote ya sabéis pasaos por su canal porque es una auténtica salvajada de lo que acaba de hacer espero que os haya gustado tantísimo como a mí y aquí llegamos al final del speedrun record mundial sin glitches y sin invocaciones de Lies of P lo que os iba a comentar que os gustaría más que trajese para el siguiente vídeo el no hit de Lies of P el no hit de Lies of P o el speedrun de Lord the Fallen ¿qué me decís? ¿qué os gustaría más? voy a traer las dos cosas tranquilos que traeré las dos cosas pero antes ¿cuál os gustaría ver? Lies of P Lord the Fallen lo que me digáis será el siguiente vídeo lo más votado o lo que más me comentéis ¿ok? y aquí ya sí que sí sin más lo dicho espero que os haya gustado tantísimo como a mí ha sido un gustazo una delicia muchas cosas que aprender de este pedazo de speedrun y sin más nos vemos en próximos vídeos si no habéis comprado Lies of P y no sé por qué habéis visto ese vídeo entonces porque tendréis que comprarlo y jugarlo os lo recomiendo mil por cien y nada más espero que os haya gustado y hasta la próxima chicos adiós hasta luego hasta luego PNOS 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 PNOS